Hola, yo tenía una pregunta respecto más o menos a lo mismo, y es que, no sé si lo entendí bien, pero al menos lo que creo que está implícito en la discusión es que la defensa, en este caso era concreto de la familia, pero sería interesante quizá expandirlo en general a una visión de sociedad en sí, ¿por qué tiene que ser preponderantemente la defensa desde aspectos económicos? Porque dijo que la defensa no es de una perspectiva religiosa moral. Lo pregunto por qué, porque cuando usted hizo un análisis a propósito de la cifra económica, hay algo que es muy interesante y es precisamente que este modelo, de alguna manera, lleva necesariamente a una necesidad de querer más desde un punto de vista económico o monetario, y cuando eso está vinculado a una declaración espiritual, no hay defensa del modelo que permita sustentar efectivamente el decir nosotros aquí estamos bien, por cuanto efectivamente si los valores religiosos morales pasan a ser relegados en segundo plano, desde un punto de vista de la sustentación misma y la defensa del modelo, pero necesariamente va a llegar a una implosión, porque precisamente estas deficiencias, anhelos, dejan de lado algo que permite sustentar, desde un punto de vista quizá un poco más racional, la defensa y la armonía de una forma de funcionar dentro de la sociedad, que cuando se relega y se prioriza para esto realmente económico, necesariamente llegan estos bienes por cuanto la sociedad misma no consigue una forma de funcionar, como que básicamente, y característico en este caso, o para bajar un poco, la relegación que ha tenido la jerarquía que se ha explicado dentro de las discusiones políticas, porque en una crisis de tal envergadura donde la iglesia católica ha sido completamente relegada por voluntad propia, es para bajar un poco esta declaración espiritual que... A ver, yo toca el punto súper, el meollo, digamos, de la decisión sobre la modernidad. Dos puntos de los cuales me quisiera hacer cargo. Uno es, que yo sé que existe en muchas personas, un cierto escepticismo y casi hostilidad frente a la idea del crecimiento económico como un fin político. Yo no comparto eso. Yo creo que el crecimiento económico, que es algo que se da por primera vez en la historia de la humanidad, en la modernidad, a partir del siglo, de fines del siglo XVIII, cuando cambia la noción de la riqueza, porque la riqueza de ser estática, basada en la tierra, basada en la tierra, pasa a ser esencialmente una riqueza que debe ser creada. Y debe ser creada por el ingenio, la innovación, la creatividad del individuo, para lo cual este debe ser un individuo libre. La miseria es la constante de la historia de la humanidad. La miseria significaba vivir 20, 30 años, significaba que las mujeres en sus 30 años destinaban la mayoría de su tiempo a la procreación, teniendo 16, 18 hijos, para que les sobrevivieran dos. Significaba también un sistema de opresión tremenda del 0,1% de una diligencia, señores feudales, monarcas, etcétera, sobre el resto de la población. De manera que yo creo que este fenómeno que sucede en una situación planetaria en que el producto bruto se mantiene así, un poquito baja por las malas cosechas, o por las peces, o por las hambrunas, y que empieza a crecer, permite también por primera vez un crecimiento demográfico que antes no había sido posible sostener. Eso como una visión de lo que es el aporte del crecimiento económico. En concreto, a ver, yo no quiero crecimiento económico para yo estar mejor, yo no puedo estar mejor. Pero yo creo que si no tenemos crecimiento económico, no vamos a poder educar a la población, no vamos a responder a ninguna de sus necesidades. Todos los bienes a los cuales nosotros aspiramos, que pueden ser incluso bienes de desarrollo espiritual, requieren de medios económicos para lograr. Eso por una parte. La otra es, a ver, ¿cuál es el papel que tiene la política hoy día, o debería tener, respecto a la implantación de un modelo de lo que es la vida buena? ¿Vale? Es decir, si consideramos nosotros que valores, que creencias, que religión, que esto debemos tratar de imponer al resto. Porque hay una cosa que sucede en la modernidad, que es desatando estas fuerzas de un individuo libre, que significa, entre otras cosas, un individuo, un individuo moral. Porque un individuo que no es libre, no es capaz de ejercitar su opción entre el bien y el mal. Yo creo que la libertad, para mí, por lo menos, tiene que ver, por sobre todo, con esa capacidad moral de ser una persona moral, virtuosa. Porque no hay virtud. Si yo obedezco lo que el Estado me obliga a hacer, es como la samaritana, tiene el mérito, el samaritano, de que, de, de que, como tú propio, él entrega la ayuda. No es porque el emperador se lo dicte. Yo siempre digo, Dios puso el árbol de la tentación en el medio del jardín. No lo puso allá, prohibido, sino que porque quiere que ejercitemos nuestra libertad. Bueno, la libertad implica una pluralidad de aspiraciones, una multiplicidad de concepciones de lo que es la vida buena. Espérate, déjame terminar y te doy la palabra. La historia antes de la modernidad era la historia donde existía una política que consistía en la imposición de una visión de la vida buena. Y Luis XIV consideraba que tenía que haber solo una religión católica y, por lo tanto, los protestantes eran convertidos a fuerzas de bayoneta. Porque la política consistía en imponer el catolicismo. consistía en quemar los libros que no le gustaban al inquisidor. O sea, es la idea de la política como el vehículo para imponer una concepción de la vida buena a mi juicio está íntimamente ligada a la aceptación de mecanismos de un autoritarismo tremendo. Y esto es un dilema porque, por supuesto, pero yo creo que es un error creer que solo la política puede ganar esa batalla. Yo creo que las iglesias tienen mucho que hacer. Yo creo que la sociedad civil tiene mucho que hacer. Los grupos espontáneos y voluntariamente asociados tienen mucho que hacer. Pero yo no quiero un gobierno que obligue a ir a eso. porque creo que la coacción que se necesita para eso es una contradicción respecto a lo que yo considero que es la esencia que Dios nos dio como naturaleza humana que tiene que ver con nuestra autonomía para decidir entre el bien y el mal. Bueno, ¿quiere decir algo? ¿Quiere decir algo? Algo sobre eso porque ciertamente me llevo con lo del dilema pero hay algo que me hace ruido de hecho lo que hemos expresado es que yo comparto el reconocimiento propio del ser humano como un ser moral y esto lo necesariamente y me llevo con la última frase de la naturaleza del hombre en su relación con Dios necesariamente lo incumpla con un orden moral objetivo por lo tanto con una naturaleza objetiva. Y ese reconocimiento del ser humano como un ser moral y por lo tanto por la existencia de un orden moral objetiva necesariamente conlleva si uno lo cree correcto y lo ha convertido en la verdad absoluta necesariamente conlleva y ahí pero contra eso se estaría con el ativismo a concebir efectivamente no un bueno concreto del gobierno pero sí un bueno concreto social porque por lo tanto si no te estaría renunciando perfectamente a la vivienda como verdad absoluta ahora lo que pasa es que vivimos en una sociedad donde una minoría hoy día desgraciadamente cree en un orden moral objetivo entonces lo que sucede es que hoy día no existe y eso Charles Taylor lo expresa muy bien en un filósofo católico no existe una fuente originaria que nos determine donde está el bien y el mal desde el momento en que Dios deja de ser una visión compartida por todos aceptada como la fuente originaria que nos define y que define el orden moral objetivo etcétera tenemos un problema grave porque entonces si es a través de la política y de los gobiernos entonces implica mucha coacción es ese mira yo siempre digo y lo he escrito el dilema del liberalismo es que nosotros queremos que a ver que haya personas libres ¿no cierto? yo estoy defendiendo la existencia de un ser libre autónomo responsable todos los pensadores liberales clásicos han dicho que existe una correlación entre la existencia de ciertos valores compartidos y la posibilidad de ser libre Bert lo dice claramente la persona puede ser libre en la medida en que es capaz de controlar sus bajos instintos en la medida en que tiene un comportamiento moral espontáneo porque si no la alternativa es tener que regular todo porque si no estamos de acuerdo yo a mis alumnos siempre les decía si nosotros no estamos de acuerdo en esta mesa de que vamos a hacer un diálogo que nadie me va a tirar un jarro de agua que nadie va a tirarse piedra que no nos vamos a insultar etcétera etcétera bueno yo pediría que a ustedes les pusieran aquí no sé cómo se llaman esposas porque no me iba a arriesgar entonces y lo podemos hacer podemos estar libre porque compartimos eso bueno una sociedad donde estos mínimos comunes cada vez son más difíciles de encontrar son una amenaza para el liberalismo Michael Novak lo decía claramente el nihilismo este relativismo moral extremo es el peor enemigo del capitalismo democrático porque lleva a la obligación de regularlo todo porque si las empresas no se comportan de acuerdo a lo que se sabe que está bien que es no condicionarse entonces bueno vamos a tener que buscar mecanismos más rígidos para controlar eso ahora ¿cómo encontramos ese acuerdo? es y es peor hoy día porque antes no es cierto llevamos muchos años hablando del relativismo ético pero hoy día tenemos el relativismo fáctico tenemos que no estamos de acuerdo en los hechos tenemos en las fake news tenemos el relativismo de la verdad la democracia no puede subsistir sin el reconocimiento de ciertos datos objetivos sobre los cuales nosotros podamos deliberar pero eso está dejando de existir entonces yo reconozco que existe un problema tremendo pero no creo que la solución sea medidas gubernamentales para imponer una visión esperanza frustrada algo así mencionada como parte de las causas por la naturaleza del conflicto desde el punto de vista de la responsabilidad de los gobiernos de derechos ¿cuántos fallamos? por ejemplo el CAE la piratidicción el endeudamiento de dueñas de casa con la tarjeta de esto que generamos una cultura del sobre endeudamiento la meritocase tal vez también falló por ahí Alberto Mayor decía cuando analizamos el nicho del primero o bien la primera tenía todo el mismo pero el mismo lector ¿cómo se falló en esa promesa? eso es lo primero y lo segundo respecto a la izquierda ¿cuál es tu análisis respecto de los dos procesos constitucionales en el entendido de que en Cheney hubo una pandemia que condicionó y cambió el escenario involuntariamente? lo digo porque esa misma izquierda que trató de que el presidente y el presidente de Inherencia que no se convierte de Estado por la violencia de la violencia de la izquierda con la que se ha pactado y se ha pactado una y dos veces ¿cuál es tu? Ya a ver en lo primero yo creo que la falla de la derecha no va por los ejemplos que tú das en primer lugar estudios de la superintendencia de la antigua superintendencia muestra que el endeudamiento promedio chileno no es superior a los benchmarks equivalentes digamos o sea hay una hay endeudamiento pero ese endeudamiento también es parte de la vida económica moderna o sea si nosotros retiramos la posibilidad de endeudamiento la verdad que el acceso a bienes que son muy necesarios para personas que le traen muchos beneficios se hace muy difícil entonces yo no yo no eso no creo el CAE yo creo que en su momento jugó un papel importante en este desarrollo del área privada en la educación es lo que permitió a este setenta por ciento de nuevas generaciones entrar a la universidad es lo que permitió que el tres por ciento subiéramos al cincuenta etcétera etcétera entonces yo no lo veo como todo malo yo creo que en un momento que debieron bajarse los intereses pero era un momento en que los beneficios de la educación universitaria traía o sea las diferencias salariales posteriores a tener esa educación universitaria por mala que fuera era muy impactante en relación a todos a los que solo tenían educación media y menos aún si tenían solo educación básica hoy día eso ya no es tan así esas personas seguían teniendo la posibilidad de tener ingresos muy superiores al resto de la de sus contemporáneos digamos por el mero hecho de haberido yo creo que la falla de la derecha es a ver como yo he construido muy pocas cosas fuera de algunas recetas de cocina en la vida pero sí contribuí a este dicho que después me emplastearon por todos lados de que tendría que gobernar no solo con Excel sino que con Word y que mi misión es escribir en Word y no Excel yo creo que la derecha creyó primero que todo creyó que tenía la rueda de la fortuna clavada porque en definitiva la mayoría de sus aspiraciones estaban constitucionalmente garantizadas y por lo tanto había heredado esta seguridad respecto a un modelo económico respecto a un modelo social etcétera etcétera y que no tenía que dar la batalla política muy fuerte para mantener esto entonces yo creo que eso llevó a lo que Toque Dill siempre temía que pasara que era el retrotraimiento de las personas a la vida privada a la vida particular sin preocupación muy grande respecto a la vida pública y a la vida de las polis a una apatía una indiferencia respecto a la política y eso se manifestó en muchos aspectos pero eso por una parte pero y por la otra si a mí me preguntan por qué yo he dedicado tantos años en libertad de desarrollo y en todas mis actividades a defender ciertas ideas a defender ciertos valores o sea yo no lo hago por un medio punto de crecimiento que se refleja en un inferno yo lo hago realmente por un sentido de lo que es los justos yo creo que este sistema es un sistema más justo que el socialismo creo que el socialismo es profundamente injusto que está basado en conceptos en premisas equivocadas respecto a que se puede construir a través de la ingeniería social un mundo perfecto utópico yo creo que este sistema reconoce lo que es la naturaleza humana crea los incentivos para un desarrollo y le da oportunidades a todos los miembros de una sociedad mayores entonces hay hay un sentido de lo justo propio de la derecha que no está presente en la discusión yo lo veo como ausente ahora ¿qué hacemos con la izquierda? miren ustedes son todos mejor bueno Pepe más cerca mía pero vivimos la unidad popular yo viví lo que era sentir que una mitad del país tenía que desaparecer para que la otra mitad pudiera sobrevivir eso es una situación inaceptable es la situación que uno más tiene que rehuir a mi juicio yo fíjense que tuve siempre la obsesión de que yo me resultaba demasiado difícil vivir en un país donde había vencedores y vencidos y esos vencidos eran perseguidos y eso no lo podemos olvidar porque si nosotros no pactamos con esa izquierda que no nos gusta ¿qué hacemos? ¿los eliminamos? no, me refiero a cómo hemos tenido los beneficios con el avance de la violencia sí pero es que yo creo que el problema más profundo es tiene que ver con cómo hacemos para que personas que pensamos tan distinto podamos vivir en el país que nos dio nacer y cada uno pueda ahora siempre y cuando se sometan a las leyes y en la violencia yo creo que hay que ser imprescindible pero fíjense ustedes que si nosotros pensamos dentro de las personas caricaturizadas las personas que votaron a prueba el texto anterior 32% de ese yo creo que había por lo menos un 10% que no compartía realmente los postulados yo creo que hay un 20% antisistema ¿cuál es el problema? es que ese 20% ha sido legitimado y ha parado pero no por la por la centroizquierda que les ha dado legitimidad para y como vemos en la declaración del 12 de noviembre se sumó a se sumó a la destrucción de los mecanismos de la democracia y eso es imperdonable entonces yo creo que uno tiene que evocar por aislar a quienes eso no se puede hacer por decreto fíjense que hubo generar varias instancias del partido comunista que fueron eliminados y el partido comunista hoy día es el mejor partido comunista del mundo y tiene una fuerza y yo nadie ha hecho la radiografía de cuánto han avanzado en términos de poder en este gobierno porque este gobierno no ha dictado muchas leyes pero ¿qué ha pasado en el ministerio de educación con un ministro comunista que ha pasado en la subsecretaría de defensa en fin entonces yo creo que en democracia o uno tranza o opta por sistemas que no son democráticos lucía te queremos agradecer salvo que alguien Jorge pudiera que no me va preguntando si yo quería en verdad se me estaba pasando lucía un poco dado el proceso constitucional en que estamos inmersos digamos que es algo textualmente ineludible ¿tú crees que sea por el apruebo sea por el rechazo o tal vez cuál sería la mejor forma de acotar estas tendencias que se manifestaron de manera tan virulenta para el 18 de octubre o crees que eso va a permanecer larvado en la sociedad y se va a manifestar cada cierto tiempo mientras no se logre desactivar por la vía del compromiso democrático digamos que se aíslen estos comportamientos insurreccionales violentistas a ver yo creo que va a estar larvado como amenaza creo que este texto con el cual yo no estoy 100% de acuerdo pero obviamente nadie va a estar 100% de acuerdo tiene algunas tiene algunas innovaciones que yo creo que van a permitir evitar algunas de las cosas que sucedieron de partida hay propuestas en seguridad que son importantes no es cierto que la defensoría de las víctimas una serie hay como siete medidas que permitirían en una campaña a favor del texto es decir esto asegura mayor seguridad yo creo que la reforma del sistema político es un gran avance porque en parte una de las causas de este deterioro de la democracia yo creo que tiene que ver con la ingobernabilidad que significa el multipartidismo si no un gobierno no puede gobernar con 21 partidos no tienen con quién negociar entonces hay cosas que se pueden pero yo creo que fundamentalmente la cultura democrática es muy défica en este país a mí eso es lo que más me yo tuve una yo viví 15 años en Inglaterra y llegué el año 74 a hacer clases a la católica y mi primera mi primera reflexión fue pero qué horror aquí hay una mitad es marxista y la otra es tomista y da por descontado la verdad absoluta y no hay no hay posibilidad de hablar ningún diálogo yo creo que la cultura liberal democrática chilena es muy débil surge inmediatamente una suerte de autoritarismo por lado y lado y eso yo creo que es el peor ese es el peor enemigo y es la razón principal por la cual estamos en asco y por eso que yo creo que hay que contribuir y yo la verdad que me siento súper minoritaria porque en todas partes estoy soy como la negrita de Harvard en libertad de desarrollo soy la libertad en el mercurio y eso es porque porque la verdad es que a mí el autoritarismo es algo que me me violenta porque siento que están violentando la esencia de mi ser como ser pensante que se me 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 Gracias.